¡Ah! ¡Todos aquí nos divertiremos! ¡High-five! Mi cinco daré cada vez Mi cinco a mis amigos yo también daré Da cinco a tu familia y al saludar Y cada vez a todos siempre hay que ayudar ¡High-five! ¡High-five! Tu mamá, tu papá y tus hermanos Los tíos y tías y los primos Abuelo, abuela y los amigos Tu familia son Y aquí los llevas tú Mi cinco daré cada vez Mi cinco a mis amigos yo también daré Da cinco a tu familia y al saludar Y cada vez a todos siempre hay que ayudar ¡High-five! ¡High-five! Como una familia estamos juntos aquí Tanika Stevie Sayen Aisley Mary Somos una familia y un equipo también Tu familia somos Y aquí nos llevas tú Mi cinco daré cada vez Mi cinco a mis amigos yo también daré Da cinco a tu familia y al saludar Y cada vez a todos siempre hay que ayudar ¡High-five! ¡High-five! Cinco a un lado Cinco a delante A saltar Y a girar Cinco a un lado Cinco a delante A saltar Y a girar Uno Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres ¡High-five! Mi cinco daré cada vez Mi cinco a mis amigos yo también daré Da cinco a tu familia y al saludar Y cada vez a todos siempre hay que ayudar ¡High-five! 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 Hola, soy Tanika Hola, soy Stevie Hola, soy Diane Hola, soy Ainsley Hola, soy Mary Y juntos somos High-five ¡Sí! Hola amigos y bienvenidos a... La Casa High-five Es tan divertido salir con amigos Sí, totalmente Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo consigues amigos? Bueno, supongo que se puede partir con una sonrisa O saludando Y diciendo hola O escribirle a alguien una canción O hacerle un dibujo O preparar algo delicioso Oigan chicos, ¿se acuerdan cómo nos hicimos amigos? Sí, fue cuando todos juntos hicimos un gran... ¡High-five! Muy bien amigos, vamos a divertirnos más... ¡Haciendo amigos! Oigan, ¿qué estás mirando? ¿Recuerdas esto, Chini? Y vamos a salir al escenario para el show de High-five ¡Ay, sí! Fue el día en que nos hicimos mejores amigas Gracias por hacerme recordar eso, Tanika ¿Para qué están los amigos, Chini? Ajá Un amigo Un amigo Siempre ayuda Siempre ayuda Están ahí cuando triste estás Es lo mejor que nos puede pasar Las palabras compartiré Y con él un lindo día yo tendré ¿Recuerdas el primer show? Estaba muy nerviosa Oh, sí, porque tenías que comenzar el show tú sola Olvidaba mi parte todo el tiempo Así que yo me puse a un lado para recordarte qué decir ¡Es verdad! ¿Qué tal? Buenas Ayúdate, Anika ¡Buenos soles! ¡No! El sol sale en la mañana ¡Ah! ¡Buenos días a todos! Así es, Chini Eso fue lo que pasó Y luego dije ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Anteojos! ¡No! Ya tengo mis anteojos, Tanika ¡Ah! ¡Ver! ¡Qué bueno verlos a todos aquí! Ahora quisiera que conocieran a mis... ¡Mis... ¡Ah! ¡Ositos! ¿No? ¡Ah! ¡Amigos! ¡Eso es! Porque los ositos son mis amigos Y tú y yo somos amigas también ¡Quisiera que conocieran a mis amigos! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Chini! ¡Ay! Realmente me ayudaste ese día, Tanika Oye, me pregunto si recuerdas las palabras esta vez ¡Ah! De acuerdo ¡Veamos! Bien Bien ¡Muy buenos días a todos! ¡Qué bueno verlos a todos aquí! Quisiera que conocieran a mis... ¡Amigos! Se llaman... ¡Ah! ¡Oh no! ¡Chini lo olvidó otra vez! ¡Ah! Se llaman... ¡High Five! ¡Ah! Gracias por la ayuda otra vez, Tanika Pero en realidad eso me lo sabía ¿Oh? ¿En serio? ¡Por supuesto! ¡Jamás podría olvidar a mis amigos de High Five! ¡Oh! Un amigo Un amigo Siempre ayuda Siempre ayuda Están ahí cuando triste estás Es lo mejor que nos puede pasar Las palabras compartiré Y con él un lindo día Yo tendré Fue el mejor día de todos Gracias a mi mejor amiga Tanika ¡Oh! ¡Woohoo! Hola y bienvenidos a mi casa en el océano Soy Stevie, la ballena azul La más grande ballena del océano Voy en camino a la isla de Hawái Donde el agua es tibia, tibia, tibia ¡Vamos a nadar! Vamos a nadar por el mar Para ir a Hawái Y cosas veré en el mar Nadaré a Hawái Iré ¡Ah! No puedo esperar por descansar en Hawái Donde el mar es tibio y tranquilo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Lo siento, señor ballena Iba tan apurada que no te vi ¿Que no me viste? ¡Qué buen chiste! Soy Stevie, la ballena azul La ballena más grande del océano ¡Oh! Bueno, sí que lo eres Soy diminuta comparada contigo Sí A propósito, soy la pececita Diane Vaya, es un placer conocerte ¿A dónde te diriges, pececita Diane? Me dirijo a Hawái Quiero ir a surfear en el agua tibia Oye, yo también ¿Nadamos juntos? Sí, qué gran idea Súper Bueno, quizás sea mejor que nada de frente a ti Porque eres tan grande que de otra forma no podrás verme Gran idea, mi amiga pececita ¡Vamos! Las olas están cada vez más grandes y yo no paro de dar vueltas Pececita, ¿por qué no nadas detrás de mí? Así mi enorme cuerpo podrá protegerte del fuerte oleaje que hay Sí Gracias, señor ballena Así está muchísimo mejor Sí, pero... Oh, oh Las olas fuertes nos sacaron del camino Ahora no sé por qué camino ir Creo que veo un letrero por allá Pero es muy pequeño, no puedo verlo Bueno, descuida, lo pequeño es mi especialidad El letrero dice, camino a Hawái Buen trabajo, pececita, ahora sé por qué camino vamos Vamos a nadar por el mar Para ir a Hawái Y cosas veré En el mar Nadaré A Hawái iré ¡Mira, pececita! ¡Llegamos! ¡Woo-hoo! Surfeando en el agua tibia ¡Aquí voy! Y no podría haberlo hecho sin mi nueva amiga Ni yo tampoco El último en llegar es Anguila Podrida No i cuando se quedan ¡Gracias! Lo sé, lo sé, lo espéramos Tu ves, lo llevé ¡Llegamos! ¡Mira! ¡Voy a tocar mi guitarra tan fuerte que la música va a llegar lejos hasta el espacio exterior! Espero que unos amigos extraterrestres oigan mi música y vengan a visitarme. ¿Quieren tocar conmigo? Pues tomen sus guitarras y hagamos un sonido supersónico. Sonido supersónico a volar yo voy por el espacio exterior y mi música yo tocaré y a casa tus amigos traeré ¡Funcionó! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Extraterrestres! De seguro oyeron mi música fuerte y vinieron a visitarme. ¡Hola! ¡Bienvenidos a la Tierra! ¡Yo soy Ainsley! ¿Entonces serás tú el que tocaba esa música tan fuerte? ¡Sí! ¡Así es! ¡Somos del planeta Orejonia! ¡Nos encanta la música! ¡Pero tenemos oídos muy sensibles! ¿Entonces estaba tocando demasiado fuerte? ¡Sí! ¿Entonces prefieren algo más suave? ¡Sí! ¡Eso sería fabuloso! ¡De acuerdo! Bueno, puede que mi guitarra suene demasiado fuerte, pero creo que mi ukelele hará un sonido mucho más suave. ¡Ukelele! ¡Ukelele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Espero que mi ukelele haga un sonido más suave porque quiero que mis amigos disfruten mi nueva música. Los sonidos supersónicos se fueron a volar en el espacio sonarán y mi música disfrutando están y con ellos voy a cantar. ¿Qué? Jaja, ja, ja, ja... creo que les gustó. No nos gustó. ¡Nos encantó! ¡Ja, ja, ja! Súper. ¿Vendrás al planeta Orejonia a tocarla para todos? ¡Seguro! ¡Me encantaría! ¡Y no olvides traer tu... ¡Ukelele! ¡Hola! ¡Mira mi muñeca babushka de Rusia! He estado haciendo una casa para ella, ¿ven? Un gran y lindo espacio en su interior y... ¡Oh! ¡También tenía un autito rojo para ella! ¿Dónde está? ¡Chup, chup, auto! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Vaya, qué raro! Bueno... ¡Ven aquí, muñeca babushka! ¡Sube ya! ¡Oigan! ¡Hay otra muñeca adentro! Y es exactamente igual, pero es un poco más pequeña. ¡Hola! ¡Hola! ¡Otra muñeca con quien compartir la casa! Pero creo que tendré que hacer la casa más grande para dos amigas. Hola, hola, un amigo conoceré. Yo compartiré lo que hay con él. Hola, hola, un amigo conoceré. Ahora su casa está lista. Las dos muñecas amigas están listas para ir de paseo. Espero que quepan en el auto. Oigan, ¿a dónde se fue el auto rojo ahora? ¡Chup, chup, auto! ¿Qué fue eso? ¡Oigan! Es un auto diferente. ¡Qué raro! Parece un poco más grande que el auto rojo. ¡Qué bien! Habrá espacio para las dos. Muy bien. Tú puedes conducir. Y tú puedes ser... ¡Miren! ¡Hay otra muñeca adentro! ¡Aún más pequeña! Bien. Tenemos una, dos, tres muñecas ahora. ¡Suerte que hay un auto más grande! Muy bien. Ustedes esperen ahí mientras hago algunos cambios en la casa. Porque creo que necesita un nuevo espacio para una nueva amiga. Hola, hola, un amigo conoceré. Yo compartiré lo que hay con él. Hola, hola, un amigo conoceré. ¡Listo! Uno, dos, tres cuartos para tres muñecas babushka. Y también una sala de juegos. ¡Bup, bup, 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 auto! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Un auto aún más grande! En este auto caben muchas muñecas. ¿Creen que haya más babushkas? ¡Sí! ¡Sí hay! ¡Es la más pequeña de todas! Por suerte también tenemos un cuarto extra y un gran auto familiar. Una, dos, tres, cuatro. ¡Este auto sí que va lleno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.